¿Cómo están amigos y amigas? Espero que estén muy bien Y si no, pues déjame comentarte que los de Fortnite acaban de sacar oficialmente uno de los primeros teasers para la nueva temporada Y lo que es el regreso al capítulo 1 de Fortnite Con este teaser ya se nos confirman algunas cosas muy importantes de las cuales hemos estado hablando en los últimos días Literalmente este teaser lo acaban de publicar hace 5 minutos Hace muy poco lo acaban de sacar Lo cual esto también nos confirma que los próximos teasers tendrían que estar llegando muy pronto Teasers que posiblemente nos revelen algunas de las skins o personajes que encontraremos con el nuevo pase de batalla Y es que se vienen muchísimos teasers porque tan solo nos encontramos a prácticamente una semana Faltan 7 días de la nueva temporada Pero bueno, vean este video hasta el final y que no se quieren perder este nuevo teaser de Fortnite Quiero mandarle un saludito a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal Si también quieres que te salga en mi próximo video simplemente suscríbete ahora mismo y activa la campanita Si quieren que nos agregue para jugar partidas conmigo les aviso que con la nueva temporada voy a estar agregando A todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla usando mi código creador el cual es PozoXD Así que si te compras el pase con este código tan solo es un video de la compra del pase Con mi código y me lo mandas a mi Twitter que lo tienes en la descripción de este video Una vez recibe y vea tu video te estará agregando para jugar contigo en la temporada 4 Y bien, primero que todo rápidamente quiero hablar acerca de un tema muy interesante El día de ayer les subí un video donde hablamos de lo que posiblemente tendremos como pase de batalla Para la próxima temporada de Fortnite Si es cierto que todavía no hay nada confirmado y que no sabemos cuál va a ser el pase de batalla Pues en ese video les hablaba de lo que yo creo que tendremos como pase Primero les decía que bueno, no sé si tendremos un pase normal de Fortnite Por el simple hecho de que la próxima temporada, bueno, pues dura un mes Y obviamente en un mes no mucha gente va a poder subir al nivel 200 Muchos de nosotros que jugamos Fortnite prácticamente todos los días Pues sí, a lo mejor subiremos al nivel 200 en un mes Obviamente con bastante esfuerzo Pero aquellas personas que simplemente juegan Fortnite casualmente O algunos días a la semana Pues obviamente llegarán al nivel 200 en un mes Es algo muy complicado Por esa misma razón les decía que a lo mejor el pase de batalla de la próxima temporada Podría ser un pase de batalla recortado Digamos con la mitad de recompensas, mitad de skins Y bueno, mitad de cosméticos en general A no ser de que los de Fortnite cambien el sistema de experiencia y de niveles Por ejemplo, si actualmente con 70.000 de experiencia subes un nivel Pues sería interesante que con esos mismos 70.000 de experiencia En la próxima temporada en vez de subir un nivel Pues subas, no sé, 3, 4 o 5 niveles En este caso, pues sí tendría más sentido un pase de batalla normal y corriente Otra de las cosas que les decía es que personalmente Podría haber algo completamente nuevo en cuanto a pase de batalla Algo que hasta ahora no conozcamos O incluso podríamos tener un mini pase de batalla Aquí ya hemos tenido varios de estos mini pases Y bueno, pues creo que un mini pase de batalla sería más que suficiente Para cubrir un mes de contenido En eventos que ya hemos tenido en el pasado Como el evento de Star Wars Pues tuvimos un mini pase que duró, si no estoy mal, 25 días Y bueno, funcionó perfecto Pero bueno, independientemente de lo que recibamos Si es algo nuevo Si es un pase de batalla tradicional O un mini pase de batalla Una de las cosas importantes que les dije en este video Es que hay fuertes rumores Fuertes teorías De que los de Fortnite podrían estar trayendo skins del pasado Skins OGs del capítulo 1 Pero no como nos lo imaginamos No las skins tal cual del pasado Sino que simplemente estarían llegando nuevas versiones Nuevos diseños de las skins del pasado Las skins OGs del capítulo 1 que conocemos La razón por la cual os estoy contando esto Es porque simplemente unas horas Después de yo subir este video el día de ayer Los de Fortnite anunciaron esta skin Que están viendo ahora mismo en sus pantallas Que bueno, ya por la imagen Pues pueden ver que esta skin Es la nueva skin del Fortnite Crew O el Fortnite Club de Fortnite Mejor dicho, como en español lo conocemos Esta skin y estos cosméticos que están viendo ahora mismo Hacen parte del nuevo Club de Fortnite del mes de noviembre Que estará llegando muy pronto Llegará unos días antes de la nueva temporada Ahora bien, ¿qué tiene interesante esta skin? Para aquellos que no lo sepan A mi primera impresión cuando he visto esta imagen Pues dije, bueno, esta skin como que me suena Como que me parece familiar Y ya luego después de investigar un poquito Pues efectivamente es una skin del capítulo 1 de Fortnite Esta era la skin original del capítulo 1 Y en este caso la han hecho como un nuevo diseño Una combinación entre los dos estilos Creo de este personaje antiguo Ahora bien, si es cierto que esto no confirma Absolutamente nada Pero podría ser la forma De la cual los de Fortnite nos están tratando de decir Que a lo mejor se vienen más diseños O nuevas versiones de skins del pasado O bueno, por lo menos Eso es exactamente lo que han hecho Con esta skin del capítulo 1 Repito, esto no confirma nada Pero es cierto que, bueno Le da un poquito más de fuerza A esta teoría de que las próximas skins Del próximo paseo de batalla Podrían ser skins del pasado Pero con nuevos diseños Esperemos que sea así Creo que a la comunidad esto le encantaría Ahora sí, dicho todo esto Pasemos con lo importante Porque literalmente hace unos 5 o 10 minutos Los de Fortnite oficialmente Ya en sus cuentas oficiales Han publicado un nuevo teaser En este caso, pues el teaser Que confirma el regreso al capítulo 1 Por si a lo mejor alguien tenía dudas Por si a lo mejor alguien hasta este punto No se quería nada Bueno, pues ya es completamente oficial Igualmente ya lo sabíamos al 99.9999 Pero bueno, es cierto que está bien Bueno, recibió una confirmación oficial de Fortnite Para que ese 99.99 Pues pase el 100% Pero bueno, sin más que decir Para hablar tanto Y veamos el teaser Que los de Fortnite acaban de publicar Y es que como pueden ver Actualmente me encuentro Una cuenta de Fortnite español De Twitter La cuenta oficial verificada Bueno, para que vean que esto es real Si bajamos un poquito Por aquí tenemos el trailer De esta temporada de Fortnite Pero bueno, tenemos que bajar un poquito más Y por aquí tenemos esto Oficialmente los de Fortnite Nos dicen Corre o trepa Tú eliges Bueno, tú verás si corres Tú verás si trepas La razón por la cual empiezan diciéndonos esto Pues es que básicamente Nos están confirmando algo Y ya hablaremos en unos segundos Pero bueno Nos dicen algo así como Corre o trepa Tú eliges De vuelta al capítulo 1 Hasta pronto Y nos confirman la fecha De cuándo tendríamos que estar viendo El capítulo 1 O el regreso al capítulo 1 Y es el día 3 Del próximo mes de noviembre Del año 2023 Junto con todo esto Una cosa muy interesante Es que nos dejan el hashtag De Fortnite OG A lo mejor este podría ser el nombre De la nueva temporada Fortnite OG Ya se ha rumoreado mucho este nombre Y a lo mejor con este hashtag Los de Fortnite Puede que lo confirmen Así que bueno Que no se les haga un escándalo O una locura Si el nombre de la próxima temporada Pues simplemente Termina siendo Fortnite OG Así tal cual Junto con este texto Nos dejan esta imagen de aquí Es una imagen muy simple Las cosas como son Básicamente el bus de batalla De Fortnite El cielo Las nubes del capítulo 1 El logo de Fortnite Digamos en letras Y la fecha El día 3 del mes 11 Del año 2023 Que ya es la fecha 100% oficial De cuándo tendríamos que estar viendo Esta nueva temporada de Fortnite Con este teaser Pasan dos cosas Una buena Y una mala La mala es que nos revelan Ciertas cosas Pero la parte de la imagen Es una imagen muy simple Que prácticamente No nos revela nada Aparte de la fecha Que era algo que prácticamente Ya conocíamos La parte positiva Acerca de este teaser Es que nos confirma Que por lo menos Ya empiezan los teasers En los próximos días Tendríamos que estar viendo Teasers verdaderamente buenos Con imágenes o videos Que si sean reveladoras Y nos muestran Algunas de las nuevas cosas Como las nuevas skins del pase Ahora bien Con este teaser Nos han dicho Corre o trepa Tu eliges La razón por la cual Empiezan el teaser Diciéndonos esto De corre o trepa Tu eliges Es porque en los últimos días Han estado rumoreando Muchísimo Que mecánicas Como la de correr Digamos del sprint táctico O la mecánica De parkour Digamos de trepar Van a estar siendo Deshabilitadas O desactivadas Por completo De la próxima temporada Esto por el simple hecho De que íbamos a estar Regresando al capítulo 1 Y obviamente Pues en el capítulo 1 En ese tiempo No existían estas mecánicas Digamos de correr O sprintar táctico Y tampoco la de parkour Esto era algo Que no existía en el pasado Pero bueno Con este teaser Los de Fortnite Nos confirman Que estas mecánicas Si se van a quedar No van a estar siendo desactivadas Por lo cual Es como que regresamos Al capítulo 1 Con las mecánicas actuales De Fortnite A lo mejor Incluso Las mecánicas No es lo único Que tendremos de la actualidad A lo mejor Los vehículos Que tenemos actualmente En Fortnite También los tendremos No se puede ser Que ciertas cosas Que tenemos actualmente En el capítulo 4 Pues también las tengamos En este capítulo 1 Así que una vez Ya conocemos Que estas mecánicas Se van a quedar Pues creo que podemos Confirmar Que el modo de juego De Fortnite Cero construcción Seguirá estando Para la próxima temporada Otra de las cosas Importantes Es que con este teaser Nos dicen De vuelta el capítulo 1 Por lo cual Creo que todas Esas teorías Y rumores De que la próxima temporada Será digamos 40% Del mapa del capítulo 4 Y el otro 60% Será el mapa del capítulo 1 Creo que podemos Descartar estas teorías Porque los de Fortnite Nos lo dicen directamente Y es que volvemos El capítulo 1 Tal cual y como Conocemos el mapa Del capítulo 1 No se como Algunos de ustedes Se sentirán acerca de esto Si les fuera gustado Que mitad del mapa Fuera el capítulo 4 Y la otra mitad del mapa Fuera el capítulo 1 Y simplemente Fuera un mapa combinado O si les gusta mejor De esta manera Que simplemente El 100% del mapa Sea del capítulo 1 Yo creo que prefiero La segunda opción Y es que todo el mapa Literalmente sea el capítulo 1 Creo que es mucho mejor Así que escucho Bueno no escucho Porque no los puedo escuchar Pero definitivamente Si que voy a estar leyendo Sus opiniones Por los comentarios Y bueno pues eso es todo Lo que tengo que decirles Por el día de hoy Básicamente este ha sido El teaser de Fortnite Un teaser que tan solo Nos confirma cosas Como las mecánicas Que se van a estar quedando Y el regreso del capítulo 1 Pero de ahí en adelante Realmente no nos revela mucho Aunque repito Este es el primer teaser Que han publicado oficialmente Ya ellos en sus cuentas oficiales Posiblemente mañana Pasado mañana O en los próximos días Pues ya tendremos los teasers De los buenos De esos teasers picantes Que a todos nos gustan Y obviamente Te los estaré subiendo por aquí Inmediatamente Así que eso es todo Lo que tengo que decirles Por el día de hoy No olviden darle me gusta Suscribirse con la campanita Si este video les ha gustado Les ha servido de información Usen el código POSOX De la tienda del Fortnite Que esta forma en serio Y me apoyan muchísimo Adiós